Muy buen día, hoy nos encontramos en un humedal El Salitre que se encuentra ubicado al costado norte del parque recreo deportivo El Salitre. El humedal El Salitre es el humedal más pequeño de Bogotá con una excelente calidad de agua, biodiversidad de flora y fauna. Tiene conectividad con la quebrada canal brazo Salitre y forma parte de la estructura ecológica principal de Bogotá porque es el conector ecosistémico que va desde los cerros orientales hasta el río Bogotá. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Humedales, ecosistema de gran importancia debido a que albergan una gran cantidad de fauna y flora silvestre, mitigan las inundaciones y los efectos del cambio climático. Y a propósito de este día, quiero resaltar el trabajo realizado por la Comunidad de Barrios Unidos, a la cual he acompañado desde el año 2008 para lograr el reconocimiento del área inundable El Salitre. Tras unos grandes esfuerzos, se reconoció a través del Acuerdo 487 del año 2011 como un ecosistema, como un parque ecológico distrital de humedal. Muy importante, también debo celebrar, resaltar la puesta en vigencia de la resolución 5531 del año 2022, donde se reconoce el canal brazo El Salitre como un bosque urbano, un ecosistema que refleja la apropiación del territorio por parte de la comunidad y parte de su importancia radica en la conectividad con el humedal El Salitre. Este es el resultado del trabajo realizado tras varias mesas de trabajo con la administración y la comunidad. También allí participaron, indudablemente hay que reconocerlo así, junto conmigo, otros concejales de la ciudad. Por eso, hoy conmemoro la importancia de conservar estos entornos naturales y resalto el trabajo principal y fundamentalmente de la comunidad.